Vamos a celebrar pronto el cumpleaños de este Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. Pronto cumplirá nueve años. Nueve años desde que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inaugurara este centro de la Junta de Castilla y León. La puesta en marcha por parte del Gobierno regional de este centro nos permitió recuperar y nos permitió poner en valor las instalaciones de la ferrería de San Blas, declaradas años antes bien de interés cultural con categoría de monumento y consideradas uno de los elementos del patrimonio industrial más importantes de España. La actuación llevada a cabo en lo que fue la primera gran siderurgia moderna del país con su protección, con su restauración respetuosa, con su historia y puesta en valor con su uso, en este caso museístico, es un verdadero ejemplo de cómo se debe actuar con nuestro amplio y con nuestro rico patrimonio cultural, patrimonio industrial. Y hoy gracias a esta actuación los castellanos y leoneses hemos recuperado un lugar emblemático, un lugar en el que cada año miles de personas pueden disfrutar de él y conocer nuestra historia. La apertura de este gran museo supuso algo más. Supuso también una apuesta por la descentralización y por la extensión de la cultura. Las más de 275.000 personas que lo han visitado desde su apertura confirman que no estábamos equivocados, confirman que aquella decisión fue un acierto. El museo nació en un momento duro para el valle que lo acoge, con el fin de la actividad minera en una zona que había vivido de la minería durante siglo y medio. Fue una forma de reconocer a esta comarca su papel principal en el nacimiento y en el desarrollo de la minería en la comunidad y de recoger en un lugar tan emblemático como este la historia de la cultura y del trabajo minero. Años después seguimos avanzando y seguimos impulsando este reconocimiento. Lo hacemos desde la Junta de Castilla y León con el plan de dinamización de municipios mineros y con muchas actividades realizadas en nuestros centros y con muchas acciones que intentan dinamizar esta zona de León. A lo largo de estos nueve años y en este sentido, el museo ha desarrollado cientos de actividades. Enhorabuena, querido director. Actividades para cumplir esta misión de difusión de una actividad a la que tanto debemos en el desarrollo y en el bienestar de Castilla y León. Me gustaría destacar, entre otros, el proyecto de investigación Memoria Oral de la Minería, que a buen seguro todos ustedes conocen. Un proyecto que ha permitido recopilar hasta la fecha más de 300 testimonios de trabajadores del carbón de las cuencas de León y de Palencia para formar un gran archivo. Un archivo que se enriquece cada día y que está a disposición de los investigadores. Además, el museo realiza una segunda edición de su programa de divulgación entre cuencas sobre el trabajo de los municipios mineros en la comunidad. La edición del año 2016 llevó varias actividades a 10 municipios de León y de Palencia. Y para el año 2017 está previsto llegar a otros 10 municipios con una exhibición del trabajo minero-entibador realizada por el Club de Entibadores Palentinos y una obra de teatro titulada Mineros, los hijos del trueno, con los actores Manuel Ferrero y Beatriz Larón. También ha contribuido, sin lugar a dudas, a poner en el mapa del turismo de Castilla y León esta parte de la montaña oriental leonesa. Y en los últimos años son numerosos los establecimientos y empresas vinculadas al sector turístico que han surgido en nuestra comarca. El Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León se ha consolidado como ese referente patrimonial, museístico y cultural de nuestra comunidad. Y dentro de este binomio tan importante, el binomio cultura y turismo, desde la Junta queremos que nuestros museos regionales, auténticos contenedores culturales, auténticas catedrales de hoy en día, se conviertan en referentes y en embajadores de la oferta turística, no sólo del propio museo, sino de su entorno cercano y de toda Castilla y León. Y en este sentido manifestamos una vez más nuestra apuesta por este Museo de la Siderurgia y de la Minería. Nuestra apuesta para que se convierta en ese importante punto de referencia turística para las cuencas mineras sobre la base de rutas de turismo minero y de turismo industrial en nuestra comunidad. Con diferentes propuestas en las provincias de Castilla y León y especialmente en aquellas vinculadas a entornos rurales. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, seguimos contribuyendo al desarrollo y al dinamismo del medio rural a través del turismo como generador de riqueza y como generador de empleo. Un producto especializado en el que queremos seguir avanzando, que queremos dar a conocer dentro y fuera de Castilla y León y dentro y fuera de nuestro país, con acciones concretas dirigidas a profesionales del sector y en mercados de interés en función de la demanda. En este sentido, podemos anunciar la próxima celebración en la provincia de León de un mercado de contratación de servicios turísticos de Castilla y León en el mes de octubre, así como viajes de familiarización específicos que tendrán una visita destacada en este Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, que permitirán conocer el museo y conocer todos los recursos paisajísticos y turísticos de la cuenca minera. El director ha detallado un elenco amplio y atractivo de actividades para todos los públicos, para todos los gustos. Me gustaría destacar tres por su calidad. La exposición Fósiles, con el origen del carbón, que muestra una serie de piezas verdaderamente dignas de los mejores museos paleontológicos del mundo. Ese primer certamen de pintura rápida tierras mineras, que en esta primera edición se va a celebrar en la cuenca de Sabero y en posteriores ediciones irá a otras cuencas de la comunidad, con un doble objetivo, dar a conocer los extraordinarios paisajes industriales de las cuencas de Castilla y León y pretende ir conformando una colección de pintura de las obras ganadoras de cada edición que luego pueda ser mostrada y llevada a otros lugares. Y por último, las noches de ferrería, algo que me consta que todos esperan con interés y que acercan al museo a importantes artistas y que atraen al público de numerosos lugares de España que descubren así un marco inigualable en este magnífico museo de la ferrería de San Blas. Y por último, el museo va a participar en un programa importante para la Junta de Castilla y León, en el programa Los Mejores de los Nuestros, con el que queremos resaltar y queremos aprovechar esa experiencia, ese rico bagaje de nuestros premios Castilla y León. Y así vendrán a Sabero los premios de las letras Antonio Gamoneda y Juan Pedro Aparicio. El trabajo, querido director, tiene su recompensa y el Museo de la Siderurgia y de la Minería ha sido admitido en el ERI, la Ruta Europea de Patrimonio Industrial, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Y lo ha hecho con la categoría de punto de anclaje de Castilla y León, lo que le convierte en el cuarto lugar con esta distinción en toda España. Por ello, seguimos trabajando, seguimos alentados por el buen trabajo que se desarrolla. Trabajamos en rutas turísticas mineras e industriales y queremos que sea atractivo para todos, no solo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista histórico. Porque en la raíz, en el origen de este museo, está algo tan nuestro como la minería de Castilla y León. Por todo ello, quiero dar las gracias a quienes hoy nos acompañan, dar las gracias de forma especial al alcalde de Sabero y, por supuesto, al director por su magnífico trabajo. Que sigan disfrutando día a día entre estos muros de algo muy nuestro. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, alcalde, por estar aquí. Sé que tenías otros compromisos en Diputación y has hecho este hueco para acompañarnos. Gracias, Mar, directora general de Políticas Culturales. Ya es la segunda vez que nos visitas y espero que no sea la última, la tercera. Espero que no sea la última en lo que va de año. Gracias, delegado, como siempre, por estar aquí. Y gracias, consejera, por el esfuerzo, porque sabemos que tenemos una comunidad grande, con muchos lugares interesantes para atender y a los que acudir. Y, bueno, pues siempre es de agradecer que hayas hecho esta parada en tu camino. Presentamos hoy la programación cultural puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo y que va a desarrollar el museo a lo largo de los meses de julio y agosto, en este verano que está ahí tan cerquita. Sabéis que este centro tiene una programación cultural y didáctica estable y se puede calificar también de intensa a lo largo de todo el año. Pero en estos meses de verano, que además coinciden con nuestros meses de mayor actividad, pues también hemos querido impulsar esta programación. El programa de actividades previsto para estos dos meses es un programa, como os digo, amplio. Son casi 40 actividades las que se van a desarrollar en estos dos meses. Prácticamente todos los días hábiles habrá una actividad. Es un programa variado que pretende acercar a todos los públicos al centro y, es más, pretende también atraer nuevos públicos a nuestro museo. Es un programa asequible, puesto que la mayor parte de las actividades son gratuitas o tienen un precio bastante razonable. Y además es un programa que pretende ser un programa de calidad, lógicamente siempre con las limitaciones presupuestarias que cualquier museo tiene. Por desgranaros de manera breve lo que es esta programación, podemos comenzar por las exposiciones temporales. El visitante que venga este verano va a poder disfrutar de cinco exposiciones temporales diferentes. Fósiles, el origen del carbón, con una colección paleontológica digna de cualquier gran museo del mundo. Tierra Negra, Minas y Mineros, un recorrido fotográfico por las diferentes cuencas mineras a nivel internacional. Rincón de Luz, nuestro espacio dedicado a iluminación minera, donde podremos ver una colección de lámparas mineras de la empresa Adaro y presentaremos por primera vez la colección propia de lámparas mineras del museo. Y Tierras Mineras. Tierras Mineras será una exposición que estará formada por las obras que se presenten al primer certamen nacional de pintura rápida, Tierras Mineras. Esto en cuanto a exposiciones. Todos los martes del verano, bueno, como viene siendo habitual, vuelve el ciclo de cine al aire libre, que sabéis que proyectamos en los restos de los Altos Hornos, un lugar estupendo para ver buen cine bajo las estrellas y al lado de unos restos históricos extraordinarios. Tendremos dos ciclos de cine. Por un lado, un ciclo de cine en blanco y negro, esos grandes clásicos del humor del siglo XX, y un ciclo de cine que lleva por título Palabra de Minero. Es un ciclo de cine donde vamos a proyectar tres documentales de producción propia, fruto de los testimonios recogidos en nuestro proyecto de investigación Memoria Oral de la Minería. Se vieron en invierno, pero por, como dicen por ahí, por petición popular les hemos tenido que volver a programar para el verano, porque hay mucha gente que se ha quedado con ganas de volver a verlos. Muerte en la mina, Así me hice minero, y Mujer y mina. Tres testimonios sencillos, pero muy interesantes en estos documentales. El público familiar y el público infantil, como no podía ser menos, porque sabéis que nosotros tenemos el sello de turismo familiar, que nos acredita como un lugar extraordinario para las visitas familiares. Bueno, pues el público familiar y el público infantil, los más pequeños que estáis hoy aquí tan callados y tan formales como siempre, pues también van a ser protagonistas de nuestra programación del verano. Bueno, con nuestro programa MSM en familia, en él, bueno, pues con las compañías Camaru Teatro, Bambalúa Teatro, Siete Burbujas y Chan Chan Teatro, tendremos, tendréis, teatro, tendremos títeres, tendremos música, y tendremos también espectáculo súper divertido de pompas de jabón. Todo eso para los más pequeños y también para los más mayores. Y también para ellos, tendremos como novedad este año, dos campamentos urbanos en colaboración con el Ayuntamiento de Sabero, de una semana de duración, uno en julio y uno en agosto. Llevan por nombre Patrulla Patrimonio Minero y Patrulla Patrimonio Natural y tienen como objetivo que los más pequeños empiecen ya, aunque ya lo hacen, a valorar el interesante patrimonio, tanto histórico, patrimonial como natural, que les envuelve en esta zona. La música, bueno, pues la música no podía faltar. En un espacio como este, a los que ya sois muchos habituales, nuestros conciertos, pues regresa Noches de Ferrería. Noches de Ferrería se ha convertido en unos conciertos especiales. Especiales no solamente por este lugar donde se desarrollan, sino también por el formato, porque son conciertos con poco público, trescientas y pico personas, donde el artista y el público están muy cerca, están cara a cara y eso les hace muy íntimos, muy especiales. Bueno, pues contaremos el 15 de julio con Café Quijano, Café Quijano en acústico. Hay que agradecer al grupo Café Quijano que haya aceptado nuestra propuesta y haga un concierto diferente a lo que hace en su gira ordinaria. El 29 de julio nos acompañará Sole Jiménez, ya lo sabéis, fundadora del grupo Presuntos Implicados, ahora con una exitosa carrera en solitario, que presentará su último disco, Los Hombres Sensibles. Y luego, el 12 de agosto, pues contaremos con todo un clásico ya en nuestras Noches de Ferrería, que es Carlos Núñez, el gaitero, con su banda y al que no nos atrevemos a decir que no por las consecuencias que puede tener para el público que le sigue. Simplemente hay que decir que es uno de los pocos conciertos que da Carlos Núñez en España y que aquí acude gente de Sevilla, Madrid, Barcelona, de muchos sitios, porque es muy complicado verle en España. Él hace su gira, sobre todo internacional. Bueno, y al igual que la música, la palabra también va a tener protagonismo en el museo. Recientemente, ayer, se acaba de cerrar, bueno, pues dentro del programa impulsado por la Junta Los Mejores de los Nuestros, la intervención, la participación de Antonio Gamoneda. Premio Castilla y León, premio Cervantes, uno de nuestros grandes poetas, que tendrá un encuentro con nosotros, y con Ernesto Escapa, pues el 18 de agosto por la tarde. Entonces, bueno, pues todo un lujo para el museo. Las rutas. Bueno, pues sabéis que también nos gusta caminar, nos gusta enseñar a todo el mundo lo que tenemos alrededor del museo, lo que puede servir como complemento a la visita del museo. Y en este caso, tres serán las rutas programadas. La ruta de las minas, la ruta de los miradores, donde inauguraremos el último mirador que ha construido el Ayuntamiento de Sabero. Y también tendremos una ruta, junto con la Universidad de León, que lleva por nombre Leyendo las Rocas del Valle del Esla, para poner en valor el gran patrimonio geológico que atesoramos. Habrá también un lugar para la solidaridad. Como en otras ediciones del verano, tendremos, en colaboración con Mensajeros de la Paz, la organización fundada por el Padre Ángel, una campaña, la hemos llamado Carbón por Solidaridad, en la que se recaudará fondos para apoyar uno de los proyectos que Mensajeros de la Paz tiene en su centro de León. Y otras muchas más actividades. Tendremos alguna conferencia de los cursos de verano de la Universidad de León. Tendremos un encuentro con el periodista deportivo Tomás Roncero. Lo siento por la gente del Barça, pero bueno, es así. Tendremos una observación astronómica de las Perseidas con José Vicente Casado. El noveno encuentro de amigos del Museo, del que no os voy a adelantar nada, porque habrá sorpresas, como siempre. Y una exhibición de actividades de Brigada de Salvamento Minero que la va a realizar el Club de Entibadores Palentinos, que como todos los años, pues colabora con nosotros. Bueno, como veis, a grandes rasgos, luego os daremos el folleto para que lo tengáis. Como veis, esta es la programación del verano a grandes rasgos, susceptible de incorporar alguna actividad más, seguramente, de aquí a final de mes. Es una programación intensa, es una programación amena, tal vez un poco más ligera, menos académica que la que desarrollamos en el periodo ordinario del museo, pero siempre con un objetivo claro, que es el de contribuir a la difusión de la cultura, del trabajo, del esfuerzo, de la minería, de la siderurgia, del patrimonio industrial y con ese otro objetivo de atraer a muchas personas de muchos lugares con la, vamos a llamarlo así, disculpa, de la programación cultural para que conozcan el edificio, para que conozcan el museo y repitan en su visita. Os animo a todos a participar en esta programación especial del verano porque todo este esfuerzo de servicio público que pone en marcha la Consejería de Cultura y que pone en marcha el museo no tendría sentido si no es así. Muchas gracias. 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 Gracias.